Música Y a pesar de la muerte de la mamá, ella migra y equilibra el trabajo con el estudio para poder llevar ese proyecto de vida. Se especializa en salud comunitaria y es ahí que empieza su caminar en ejecutar proyectos de desarrollo para población indígena. Se casa con Martín y tienen tres hijas que es Itzel, Sacubel y Ciclali. Catalina ha buscado que ellas tengan mejores opciones de vida que las que ella tuvo cuando era adolescente. Lo que le apuesta es que sus hijas estudien. Música Sacubel quiere ser presidenta. O sea, la idea de Sacubel es que ella quiere ayudar a las personas. Ella busca la justicia para ayudar a otras y a otros. Por eso la encuentro con Marichuy. Es algo muy simbólico en su familia y pues para ella es un momento también en su historia. Sí creemos que la lucha de las mujeres empieza desde niñas. Porque en palabras de Sacubel es cómo vamos a ir para atrás y siempre vamos para adelante. Música Música Música